¿Ven que el pobre está como ahí en la cama? ¡Cállate ya! No, se quiere poner a seguir haciendo esas cosas. ¿Cómo vamos a ir de promoción si ni siquiera hemos terminado de grabar en Lisbo? Bueno, tranquilos. Mira, precisamente por eso, quiero que antes del lanzamiento sus caras comiencen a hacerse presentes. Sus caras tan bonitas como tú, como tú, ustedes, que ya la gente los empieza a ubicar. Oye, es que yo no estoy de acuerdo, perdón. Perdón, oye, pero falta Miguel. Sin Miguel no estamos con esto. Sí, yo entiendo. No. Yo entiendo. Pero pensé que igual usted es de cinco nada más. ¿Cómo nosotros cinco? Nosotros cinco no somos el grupo. Es solo en un principio. Solo en un principio, entiendan eso. Perdón. Necesito apoyo. Perdón, yo tampoco estoy de acuerdo porque además que falta Miguel también está en la escuela. Ah, ya, 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 ya. La choki muy estudiosa, ¿no? Si tú nunca estudias, burla. Además, por mí me iba ya ahorita aquí. No, no te paso, burla. Mira, Flan, tú también tienes que procesar un trabajo, entonces cállate. Tú cállate, como eres el hijo del dueño de la escuela, ña, ña, pues ya no hago nada. Bueno, cállate. Mira, yo afortunadamente tengo buen promedio y tal vez es más fácil para mí pedir permiso. ¡Ay, ya, cállate! Las materias exentas, yo voy a... Sí, cállate. A ver, silencio, silencio. Ni modo que vaya sola, Lupita, no puede... ¿Por qué no van Diego y Roberta? No creo que les cueste mucho pedir permiso en el colegio, van muy bien en las materias. Bueno, pues a mí me encanta la idea de que vaya una pareja, sería maravilloso. Es que la verdad yo tengo un trabajo que hacer. ¿Cómo que un trabajo? ¿Vas a entregar o vas a trabajar? No entiendo. No importa, tu trabajo empieza hasta la próxima semana y me imagino que lo de la gira es ya, ¿no? Sí, solo salió un par de días y no creo que te afecte en lo que tengas que hacer. Sí, vamos a ir. Pues no se diga más. Hoy mismo arreglo todo y les aviso, ¿ok? Por lo pronto vámonos ya que la camioneta nos espera, ¿ok? Con esto terminamos de grabar todo lo que hacía falta para el disco. Va a quedar muy bien. Yo espero que quede más que bien. Va a quedar magnífico. Ay, perdón. Bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy para allá. ¿Qué pasa? No, pasa, ya pasa. ¿Qué pasa? Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué fue tú? Miguel movió un dedo. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Vamos todos. ¿Vamos? Vamos, vamos. ¿Papá, qué fue lo que pasó? Dime, ¿qué? Chicos, un poco de silencio. Déjenlo terminar de hablar Yo mismo sentí como movía los dedos Por eso te llamé Tranquilos, por favor, cálmense Guarden silencio Entiendo su emoción, pero El hecho de que Miguel mueva los dedos No significa que está a punto de despertar Pero bueno, cuál es una gran señal ¿Qué tal si ahorita se levantó? Sí, 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 sí Tranquilo, por favor Guarden silencio, guarden silencio Son movimientos involuntarios Productos de impulsos eléctricos en su cerebro El último estudio que le hicimos a Miguel Confirmamos que su condición es la misma que cuando llegó Eso es lo único cierto Un mes sin movimiento y de repente mueve el dedo Claro que sí, es una señora Muchachos, tranquilos Doctor, por favor, no me importa eso Déjenme pasar a verlo Por favor, se lo rompí Entiéndalo No es posible Por favor Se lo duplico Son demasiados para entrar juntos Aunque sea un rato No, 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 no es posible Miren, el día del cumpleaños de Miguel Había 15 de ustedes Y estuvieron a punto de echar cuetes Pero no hay 15, por favor Entiendan, por favor, que la condición de Miguel es muy delicada Pero también el cariño les hace bien a los enfermos Doctor, por favor Señor Colucci Bueno, miren Está bien Van a poder entrar de dos en dos Y solo cinco minutos estar conmigo Sí Es todo lo que puedo hacer Señor Colucci Le pido por favor que supervise que sea nada más de dos en dos No se preocupe Es por el bien de Miguel, muchachos No se preocupe, yo lo manejo Giovanni, por favor Giovanni, Giovanni, ya Giovanni, ¿qué haces? ¿Pero qué te pasa, Giovanni? Ya, por favor, Giovanni, ya Giovanni Giovanni Déjame moverlo Giovanni, baja eso ahora mismo Ahí va, ahí va Déjame jugar con eso, caray Bueno, desconectalo ya Bájalo, bájalo Está agarrando al cura Ay, Giovanni, no es posible Ya, ya, ya está Es que no puede ser que juegue con el culo Todavía no sé por qué me dejar convencerlo, la verdad Ay, pues bueno, ya era hora de que hiciera algo bueno, culo chico Roberta, por favor Papá, pero mira qué dedo movió, ¿qué hizo? ¿No se vea más? Sí, sí, por favor Yo quiero saber ¿Qué nos escuchas? Roberta, déjalo Ya, pues espínate Pero es que se ve como muy, muy pálido, ¿no? ¿Por qué no? Ya sé, ¿por qué no le ponemos un poco de color? ¡No hay color, Roberta! ¡No hay color, Roberta! ¡Ya, Choc y barrendera! ¡Me cuento la de la de la parca! ¡Mira! ¡Cállame, Giovanni! ¡Para que luche! ¡Cállame, Giovanni! ¡Cállame! No, es que... No, es que... ¿Qué hace que pito? ¿El paciente necesita descansar? Señorita... Sí, señorita Nada más queríamos verlo, visitarlo Sí, lo siento, pero no puede recibir visitas Pero, pues, el cariño... Por favor, se saca a los checos Por eso, México, se saca a los checos ¿Por qué? Gracias ¿Pero por qué nos sacaron, papá? ¿Qué son los checos? Chicos, 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 por favor, tranquilos Tranquilos, por favor Por estar haciendo tanto escándalo Ahora van a tener que entrar de uno en uno ¡No! Si no nos sacan a todos del hospital Es increíble que no pueden guardar silencios Franco, yo tengo que irme Tengo que irme a la distra Muy bien Después vuelvo para ver cómo está Miguel Chicos, por favor, compórtense Aunque sea por cinco minutos, ¿vale? ¿Eh? ¡Ay! Bueno, hasta luego Ahí sí, ahí sí Mira, ¿me acompañas, por favor? ¿Y nosotros no? Espera que uno en uno ¿Rosy, me vas a dejar entrar? Mira, yo sé que tú eres prudente Pero tus amigos hicieron demasiado escándalo Nada más te pido, por favor Que no le hagas mucho ruido a Miguel Y que no te tardes mucho Porque si no, me vas a meter en un lío ¿Ok? Pero prometo, gracias Diosito Diosito Por favor Te pido que se despierte Que no alivies Que todo vuelva a ser como antes Por favor, Diosito Mi amor Tengo que decirte tantas cosas Por favor, no me vayas a dejar nunca Tengo que pedirte perdón Por haber usado de ti Tengo que... Tengo que quererte mucho No te vayas Por favor, despiértate Tengo que decirte cuánto te amo Te amo, te amo, Miguel No me vayas a dejar nunca No me vayas a dejar nunca Tengo que, Miguel Bebé Te amo No me vayas a dejar nunca Miguel ¿Me escuchas? Miguel 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 ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me estás viendo? ¿Qué? ¿Quién es tu mamá? ¡Gracias!